Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo. Una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Jaifa. Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea Carmelo al Karem y que se podría traducir como Jardín de Dios. 3. La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en el mundo por la orden de nuestra Señora del Monte Carmelo. Llamados Carmelitas. En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es patrona de la Armada Española. Es considerada reina y patrona de Chile. De sus fuerzas armadas y de los carabineros. Es patrona de la Policía Nacional. Del Ejército Nacional. De los marineros y de los conductores en Colombia. En Bolivia es la patrona de la nación y de sus fuerzas armadas. En el Perú es patrona del criollismo. Y, alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima, y en Venezuela. Es patrona del Ejército y los conductores. Además, fue patrona del Ejército de los Andes que, liderado por el general José de San Martín. Gestó la independencia de Argentina. Chile y Perú. 4. Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen. Carmela o Carmelo. Y que celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del Carmen. El 16 de julio. Que la Iglesia Católica conmemora con calidad de memoria facultativa. 5. Origen de la devoción. El nombre del Monte Carmelo proviene de Carmel. En hebreo. Jardín o viña de Dios. 6. El Monte Carmelo está situado en el actual Israel. Entre el mar Mediterráneo y el valle de Israel. 7. Aparece en libro del profeta Isaías 35 en 2 como un lugar bello. El profeta Elías vivía en una gruta del Carmelo. En este lugar. El profeta Elías demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes del dios pagano Baal. 6. La veneración remonta al grupo de ermitaños que, inspirados en el profeta Elías. Se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos. Hacia el 1200. Formaron la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Carmelitas. 8. Según la tradición carmelita. El 16 de julio de 1251. La imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido. A San Simón Stock. Superior General de la Orden. Entregándole el escapulario. Principal signo del culto Mariano Carmelita. Prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen. 9. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldado por los pontífices. Posteriores. 10. También, según la tradición. En el siglo XIV la Virgen se apareció al Papa Juan XXII y le prometió ayuda contra sus adversarios. Si otorgaba una nueva aprobación a los carmelitas. La Virgen también prometió la salvación de los carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del hábito o el escapulario y cumpliesen prescripciones de oración y, en caso de que correspondiese a su estado canónico de castidad, la Virgen descendería al purgatorio el primer sábado después de la muerte de las personas para llevar sus almas al cielo. De ahí que esto recibiese el nombre de privilegio sabatino. Esto fue aprobado por el Papa Juan XXII en la Bula Sabatina del 3 de marzo de 1322. Posteriormente. Fue aprobado también por el Papa Clemente VII con el breve Dilecti Fili de 1527. 11. La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar. En latín Estella Maris. Y es patrona de los marineros. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa. Y por España y Portugal a Iberoamérica. A partir del siglo XVI. Devoción en Europa. España. España es uno de los países donde más arraigada se encuentra esta advocación. Es patrona de los marineros. Lo que incluye a los pescadores. El 19 de abril de 1901 la regente María Cristina de Habsburgo y el ministro de Marina Cristóbal. Colón de la Cerda. Duque de Veragua. Refrendaron con sus firmas la Real Orden por la cual se proclamó a la Santísima Virgen del Carmen. Patrona de la Armada Española. 12. En el capítulo general de Londres. 1254. De los carmelitas se dio la orden de fundar en España y como consecuencia. Hacia 1270. Se llevaron a cabo las primeras fundaciones en algunas de las más importantes ciudades de la corona. De Aragón. Su iniciativa fue impulsada por monarcas como Jaime I. 1213 a 1276. O su nieto Jaime segundo. En la corona de Castilla la primera fundación fue en Valladolid. En el convento de San Pablo de la Moraleja. 1315. 13. Su propagación fue rápida por toda la península ibérica. Llegando a Sevilla en 1358. Ciudad desde la que se impulsará la creación de la destacada provincia bética carmelitana. En 1499. En esta época empezarán a surgir las primeras comunidades femeninas de religiosas carmelitas en. Todo el territorio. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Durante el siglo XVI. Introdujeron profundas reformas en el seno de la orden dando origen a los carmelitas descalzos. Una nueva congregación más austera que se separa de la orden matriz. La cual pasó a llamarse carmelitas calzados. O de la. Antigua observancia. A pesar de esta división. Continuaron en siglos sucesivos su camino espiritual por todo el mundo. Prácticamente todos los pueblos y ciudades de la costa española rinden culto religioso a la Virgen. Del Carmen. Organizándose procesiones y vistosas romerías marítimas portando su imagen cada 16 de julio. La devoción a la Virgen del Carmen fue llevada por los misioneros españoles en la época de la colonización española de América. Estando por tanto íntimamente unida a la historia de Hispanoamérica. Italia. En el sur de Italia. En el pueblo de Acuafondata. Se rinde culto a la Virgen de Monte Carmen en el pequeño santuario construido en el lugar de la. Aparición de la Virgen María el 16 de julio de 1841. La ciudad de Palmi conmemora cada 16 de noviembre. 14. El denominado. Milagro de la Virgen del Carmen. En sus orígenes está el terremoto que. El 16 de noviembre de 1894. Asoló la citada ciudad italiana y los 16 días anteriores a la catástrofe. Durante los cuales se pudo observar como la estatua de la Virgen del Carmen del santuario tenía. Cierto movimiento en sus ojos y cambiaba el color de su cara. La prensa local y nacional se hizo cargo del caso y. Finalmente. En la noche del 16 de noviembre los fieles improvisaron una procesión en la que portaban a hombros. La estatua de la Virgen por las calles del municipio. Cuando la procesión llegó al final de la ciudad. Un violento terremoto sacudió todo el distrito de Palmi. 15. En el que quedó arruinada la mayor parte de las casas. Pero en el que solo hubo 9 víctimas de sus 15.000 habitantes. Ya que casi toda la población estaba procesionando la estatua de la Virgen. Desde entonces se celebra una procesión en la que la Virgen del Carmen es llevada a hombros por las. Mismas calles que en 1894. Acompañado de un ambiente festivo en el que se lanzan de petardos y se instalan puestos para la. Venta de diversos artículos. La iglesia católica reconoció oficialmente el milagro. 16. Con el decreto emitido por la Santa Sede el 22 de septiembre 1895. Siendo coronada la estatua el 16 de noviembre de 1896. Malta. La Virgen del Carmen es la patrona de la capital Maltesa. La ciudad de la Valeta. Devoción en América. Argentina. La Virgen es venerada en numerosas ciudades a lo largo del país. Esta advocación mariana es patrona del ejército de los Andes. Fundado por el general San Martín. Y del Servicio Penitenciario Federal argentino. Es una de las advocaciones de la Virgen María que recibe el tratamiento de Virgen General Adel. Ejército. Es patrona de las siguientes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Cañuelas. Su parroquia principal lleva su nombre. Nuestra Señora del Carmen. En Arroyo Corto la parroquia y la escuela primaria llevan su nombre. En Lobos. En la ciudad de General Rodríguez todos los 16 de julio se rinde culto a la Virgen del Carmen. Patrona de la ciudad. En Zárate también es su Virgen patrona. En Las Flores también es su patrona. En Necochea. Su parroquia principal lleva su nombre. Nuestra Señora del Carmen. En Lobería también es su patrona y se celebra la fiesta el 16 de julio. En Tres Arroyos. En Benavidez también es la patrona. En General la Madrid. En la parroquia de General Villegas. En la ciudad cabecera del Partido de Patagones. Carmen de Patagones. Se encuentra la parroquia que lleva su nombre. Se le rinde homenaje a todos los 16 de julio de cada año. En la ciudad de Carmen de Areco todos los 16 de julio se rinde culto a la Virgen del Carmen. Se. Realizan actividades religiosas en honor a la STA. Patrona. La peregrinación a pie junto a la imagen de la Virgen hasta la parroquia que lleva su nombre. Nuestra Señora del Carmen. Allí se realiza la misa. 60 días antes de la celebración cientos de imágenes salen a recorrer los hogares y regresando el. Día antes de la celebración. En Chivilcó y uno de sus principales templos. Asociado a la inmigración italiana del siglo XIX. Está dedicado a la advocación de la Virgen del Carmen. En el pasado reciente su festividad era celebrada con un llamativo espectáculo de fuegos. Artificiales. Y aún hoy el 16 de julio se mantiene como un día de festejo popular. En Carlos Casares. Patrona del pueblo y su parroquia principal lleva su nombre. Nuestra Señora del Carmen. En el socorro es la patrona del pueblo. En el colegio Nuestra Señora del Carmen de Suipacha. En el colegio Nuestra Señora del Carmen de Lomas de Zamora. En el colegio Carmen Arriola de Marín. De San Isidro en Buenos Aires. En la iglesia y colegio católico Nuestra Señora del Carmen en Villa del Carmen. Un barrio de Delviso. En la provincia de Córdoba. En la ciudad de Córdoba. En Barrio Alta Córdoba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y en el Instituto Nuestra Señora del Carmen. En la localidad de Villa Allende. En la localidad de Capilla del Carmen. En la localidad de Chaján. En la localidad de Cruz del Eje. Patrona de la diócesis de Cruz del Eje y patrona de la ciudad. También la iglesia catedral de la diócesis es en honor a la Estma. Virgen. En la localidad de la Cumbre. Patrona del pueblo. En la localidad de Inraibil. La iglesia del pueblo lleva su nombre. En la localidad de Pascanas. La iglesia del pueblo lleva su nombre. En la localidad de Villa de las Rosas. Valle de Traslasierra. En la provincia de Tucumán es patrona de. El barrio Villa Nueve de Julio. En la capital tucumana. La ciudad de Famailla. En donde se la conoce como Virgen de los Cabellos Largos. 17. La ciudad de Aguilares. Con amplia devoción. De Tafí del Valle. El pueblo de la Madrid. Departamento Graneros. En todas estas localidades tucumanas se celebra la fiesta patronal el 16 de julio con grandes. Muestras de fe y devoción. En la provincia de Santiago del Estero. Es patrona de la ciudad de Santiago del Estero. Y la catedral basílica de dicha ciudad ofrece su. Altar mayor a esta imagen. Patrona del pueblo santiagueño. Es patrona de Villa La Punta. Un pueblo ubicado en el sur de las sierras de Guasallán. En la ciudad de Nogoya. Provincia de Entre Ríos. La Virgen es muy venerada y es la patrona del pueblo. Inicialmente conocida como Nuestra Señora del Carmen de Nogoya. En la provincia de Corrientes. Es patrona en la ciudad de Bella Vista. En la ciudad de Sos. Su imagen también se venera con amplia devoción. En Formosa es patrona de la provincia. Establecido por ley del primer gobierno constitucional y allí hay una parroquia. Iglesia Catedral. Con el nombre de la Virgen. En la cual es venerada la imagen que trajo el fundador de la ciudad coronel Luis Jorge Fontana. Cada 16 de julio se realiza la tradicional procesión por las calles de la ciudad donde miles de. Fieles se convocan para rendir culto a la patrona de la ciudad de Formosa. Patrona de toda la diócesis y patrona de la provincia. Cuando la Santa Imagen llega a la catedral es recibida por una lluvia de pétalos y papelitos y por. Numerosas bombas de estruendo. En Puerto Iguazú. Provincia de Misiones. Se encuentra la parroquia Virgen del Carmen patrona de la ciudad y de las cataratas del Iguazú. En la ciudad de El Carmen. Provincia de Jujuy. Todos los 16 de julio también se rinde culto a la Virgen del Carmen mencionando la particularidad. Que desde el primero hasta el 31 de julio se realizan actividades culturales. deportivas y religiosas en honor a la STA. Patrona organizados por diferentes instituciones de la ciudad. Como así también el municipio local. Siendo la única ciudad del país que tiene esta particularidad. El 15 de julio se realiza la peregrinación itinerante por los diques Las Maderas y la Ciénaga. Luego se recorre a pie junto a la imagen de la Virgen 7 kilómetros hasta la parroquia. Allí a las 20 se realiza el rezo de la misa. Luego serenata y a las 12 de la noche del 16 se le canta las mañanitas con los mariachis y toda la población. Recibiendo su día con fuegos artificiales el 22 se lleva a cabo el desfile cívico y militar en la ciudad de El Carmen. En la provincia de Salta. En la diócesis de la Nueva Orán. Y la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Última ciudad fundada por los españoles en América. Es copatrona junto a San Ramón Nonato. En esta diócesis desde el año 2001 se realiza la peregrinación juvenil mariana. Que recorre 24 kilómetros desde la ciudad de Pichanal hasta Orán. El lema que reúne a los jóvenes en torno a la Virgen del Carmen y su escapulario es, María. En tus manos mi esperanza. En la ciudad de San José de Metán es copatrona de la ciudad. Junto a San José. El hospital de la ciudad lleva su nombre y es venerada en la unidad penitenciaria con sede en la ciudad. En juramento. Partido de Metán. El convento de los novicios hermanos discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Lleva su nombre y se encuentran los novicios bajo su advocación. En complejo termal El Sos. En el paraje del mismo nombre de la localidad de El Bordo. Todos los 16 de julio o el sábado posterior al mismo se congrega a toda la comunidad de la. Asociación de Jubilados y Pensionados de la provincia de Salta. AJPS. A rendir honores a la Virgen del Carmen y pidiéndole su bendición de todos los hogares. En la. Provincia de Santa Fe. En Timbúes. Localidad. La parroquia lleva su nombre. Siendo la Santa Patrona del Pueblo. En el Becia. La parroquia lleva su nombre ya que es la Patrona del Pueblo. En la ciudad de Santa Fe existe la Basílica de Nuestra Señora del Carmen. Iglesia que fuera elevada a esa categoría por el Papa Juan Pablo II. En la ciudad de Funes la parroquia Nuestra Señora del Carmen fue inaugurada el 10 de noviembre de. 1912. Carmen Lejarza y Estela Yacucci. Ambas presidentas honorarias de la Comisión de Damas. Contribuyeron al sostenimiento de la que en principio había sido una capilla. La señora Lejarza. Por quien lleva el nombre la parroquia. Trajo desde Europa la imagen de la Virgen del Carmen y así resultó impuesto como Santa Patrona. En. La arquidiócesis de Rosario es patrona de las parroquias y de los siguientes pueblos. Soldini. Pérez. Pujato. Timbúes. Localidad. Además. En la ciudad de Rosario existe una parroquia con su nombre a cargo de los padres carmelitas. Es la patrona de Carmen de Patagones. En la provincia de Buenos Aires. Su imagen se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Que es la primera y la más antigua construida en la Patagonia argentina. A su lado están Ceferino Namuncurá y Artemides Sati y también hay dos banderas. Pertenecientes a la armada brasileña. Debido a que el 7 de marzo de 1827. Brasil intentó invadir Argentina y fue derrotada su armada por las fuerzas del fuerte de Patagones. Y los vecinos. Bolivia. La devoción a la Virgen del Carmen traída por los misioneros españoles en la época colonial. Está íntimamente unida a la historia de Bolivia. Durante el tiempo de las luchas por la independencia. Los patriotas la tomaron como su protectora. El 16 de julio de 1809 se produjo una revolución en la ciudad de La Paz. Encabezada por don Pedro Domingo Murillo en contra del gobierno español. Aprovechando la procesión en la fiesta de la Virgen del Carmen. Después de destituir a las autoridades realistas. La junta tuitiva proclamó la liberación de estas tierras del poder de la corona española. Días después. Los patriotas volvieron a sacar en procesión a la imagen de la Virgen del Carmen. En acción de gracias por el triunfo del levantamiento. Pero esta vez con el gorro frigio de la libertad en vez de la corona y con un sable en la mano. El papa Pío IX la proclamó patrona de Bolivia. Por una bula papal en 1851 y ratificada por el gobierno de Bolivia en 1852. Posteriormente. Por ley del 11 de octubre de 1948 fue proclamada general y patrona de las fuerzas armadas de la. Nación. Su fiesta es celebrada con mucha devoción y solemnidad en muchos pueblos y ciudades del país. Y con la participación de las fuerzas armadas de la nación con el grado de general. La imagen tiene más de 206 años. Fue intervenida para una restauración el 2011 por el Ministerio de Cultura a insistencia de la. Iglesia. Es la misma imagen de la revolución del 16 de julio de 1809 en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. Que marcó el seguimiento de los diferentes movimientos revolucionarios en América del Sur. Los paceños tienen una devoción especial a la Virgen del Carmen la. Revolucionaria. O llamada. También en la Paz la. Linda. Imagen que se venera en la Iglesia del Carmen en pleno centro de la. Ciudad Bolivia en esquina Colón. Ex monasterio de las Carmelitas descalzas. En punata en la localidad de Villa Rivero. Una de las festividades religiosas más importantes es la de Virgen del Carmen. Que se celebra desde el 22 hasta el 25 de julio. La imagen de la Virgen tiene más de 600 años de antigüedad. Fue hecha en España y traída a Bolivia durante la colonia y posteriormente obsequiada a la. Localidad de Villa Rivero. Chile. Virgen del Carmen de la Tirana. En la Tirana. Pueblo en el interior de Iquique. Cada 16 de julio los fieles peregrinan hacia el santuario. Donde se celebra con mayor devoción a esta advocación mariana. En este poblado se cuenta el relato fundante referido a la India Ñusta. Princesa. Huilac. Desde entonces se celebra la fiesta en julio. Comenzando el día 10 y finalizando el día 17. Cuando la imagen de la Virgen es subida a su camerino. Estos días están marcados por la llegada de peregrinos que danzan a la imagen de la Virgen. Bailes como la Diablada. Las Cuyacas. El baile chino. Etc. Durante 10 días danzando día y noche. El día 15 se realiza la solemne Eucaristía de Vísperas en la Plaza del Santuario. Donde se espera el 16 de julio con fuegos artificiales. Congregando de esta manera a más de 200.000 peregrinos que cantan y bailan. El día 16 la imagen de la Virgen es bajada desde lo más alto del santuario con el canto del himno. De Chile hasta los miles de fieles que están reunidos en la explanada. Donde se da inicio a la solemne Eucaristía del día de la fiesta. Tras finalizar la Eucaristía. Los peregrinos se reúnen en el santuario para celebrar la multitudinaria procesión de la fiesta. Donde las imágenes de la Virgen. San José y Jesús Nazareno son sacadas a pasear por las calles de la Tirana durante más de 8 horas. Luego en la noche. En la explanada del santuario. Todos se reúnen para esperar la llegada de la procesión con las imágenes para despedirse de ellas. El día 17 por la mañana. Se realiza la procesión alrededor del santuario y cerca del mediodía se oficia la solemne. Eucaristía de despedida. Cuando la imagen de la Virgen es subida a su camerino con las cintas tricolores que repletan el. Santuario. Llegada de la devoción a Santiago. Cuando llegaron los frailes de la Orden de San Agustín a Chile en 1595. Iniciaron la propagación de la Virgen del Carmen y crearon varios años más tarde su primera cofradía. Su imagen es usada como patrona del ejército libertador de Argentina y Chile. El 5 de diciembre de 1811 se celebró una misa de acción de gracias por orden de José Miguel Carrera. Y Bernardo O'Higgins en nombre de la Virgen. Mientras que el 5 de enero de 1817 fue José de San Martín quien la declaró oficialmente patrona. Del ejército de los Andes. Colocando el bastón de mando en la mano derecha de la imagen religiosa. En las vísperas de la batalla de Chacabuco. O'Higgins proclamó patrona y generala de las armas chilenas. A la Virgen del Carmen. Ante el inminente desenlace final de la guerra de independencia tras diversas victorias realistas. Cuyas tropas se acercaban a Santiago. Se realizaron oraciones en la catedral de la ciudad orando por la victoria de las tropas patriotas. Allí, O'Higgins. Director supremo del país. Prometió la construcción de un templo en honor a la Virgen en aquel lugar donde se asegurase la. Independencia de Chile. La victoria patriota en la batalla de Maipú. El 5 de abril de 1818. Aseguró la independencia chilena y. Cumpliendo con su promesa. O'Higgins ordenó la construcción del templo votivo en la actual comuna de Maipú. Su festividad. El 16 de julio. Es celebrada en el país desde 2007. Reemplazando el feriado de Corpus Christi. 18. Consagración. El 3 de abril de 1987. Chile fue consagrado a la Virgen del Carmen por San Juan Pablo II en el Santuario Nacional de Maipú. 19. Colombia. Los transportadores colombianos la adoptaron como su patrona por la protección e intercesión que se. Le atribuye a la Virgen del Carmen en situaciones de peligro. Es común ver en las carreteras colombianas santuarios levantados en honor a la Virgen con decenas. De velas alrededor. Y farolas de los carros puestas por los conductores que pasan por el lugar y se detienen a orarle. Igualmente. Los conductores mandan bendecir escapularios e imágenes los cuales cuelgan y pegan en sus vehículos. A manera de escudo protector. El origen de esta devoción se sitúa en el Caribe colombiano. En casi todos los municipios de los siete departamentos de esa región del norte del país. Pero sobre todo en los del antiguamente llamado Bolívar Grande. Se le rinden diversos homenajes a la Virgen del Carmen en su día y los conductores participan de. Las procesiones en honor a su patrona engalanando sus vehículos y haciendo sonar sus bocinas. En los pueblos ribereños del río grande de la Magdalena. Las gentes salen en procesión por el río. Llevando la imagen escoltada por centenares de chalupas. Comúnmente en el municipio de Guamal. Luego. Los transportadores terrestres llevan la imagen en una gigantesca caravana en la que hacen sonar. Las bocinas de los automóviles. Haciéndose notar por cada pueblo que pasan. También se realiza una cabalgata conmemorativa. El principal municipio en donde se destaja la celebración del 16 de julio. Día consagrado a la Virgen es el Carmen de Bolívar. Donde se llevan a cabo unas fiestas patronales con prestigio en toda Colombia. Alrededor del 7 al 17 de julio. Estas fiestas comúnmente comienzan con una alborada musical realizada por una banda de música de. Viento. Con diferentes las acciones culturales en días anteriores. Las romerías se bailan y canta con su patrona la cual no es ajena a la danza. Pues es llevada en hombros al ritmo de un porro sabanero. En las noches de novena. Después de terminar de tocar la banda de viento que se coloca en el atrio del santuario. La gente se reúne en el centro de la ciudad para, jugar, o simplemente ver las tradicionales bolas. De candela. Los días 15. 16 y 17 se hace quema de castillos y las llamadas, vacas locas. Por otra parte. Cabe añadir que su nombre de fundación fue, Nuestra Señora del Carmen. Igualmente. Resaltar la imagen del municipio de El Carmen de Viboral, cuyo patronazgo es entregado devotamente a. La Virgen del Carmen. A tal punto que se ve plasmado en sus diversas festividades. Desde el 16 de julio del año 1992 se declaró en diversas arquidiócesis y diócesis a nivel nacional. En sus actas. Como fiesta religiosa casi que de precepto para la mayoría de ciudades y pueblos en Colombia. Que de diversas formas le rinden homenaje a su Santa Patrona de una forma excepcional con alboradas. Procesiones. Desfiles y bendiciones de vehículos. Como son los casos en. Onda. Tolima. Se celebra un banquete en honor a la Virgen del Carmen días previos a la fiesta con muestras. Culturales. En el centro histórico de Bogotá. La Candelaria. Se encuentra el santuario distrital de la Virgen del Carmen. Donde cada 16 de julio se realizan diferentes actos que congregan a los conductores de la ciudad. Sobre todo taxistas. Que le rinden homenaje a su patrona. Los conductores y dueños de tractomulas que se encuentra en cerca del antiplano cundiboyacense. Realizan un homenaje en el autódromo de Tocantzipá. Con una eucaristía se abre la fiesta de carreras de estos vehículos que vienen de todos los. Rincones del país para rendir tributo a su benefactora. También cabe resaltar que la Virgen del Carmen es patrona y reina de las Fuerzas Armadas de Colombia. La Policía Nacional. La Infantería de Marina y la Fuerza Aérea. También es patrona del Cuerpo de Bomberos. Costa Rica. En 1913 en la ciudad de Punta Arenas. Corrió la noticia de que, el Galileo. Un barco de concha perla. Con toda su tripulación a bordo. Había naufragado cerca de la isla del Caño. Don Hermenegildo Cruz Ayala. Un chiricano panameño. Que como tantos otros en aquella época vinieron a probar suerte al joven puerto costarricense. Era el dueño de la colapsada embarcación. Don Hermenegildo. Empujado por el dolor de los familiares de los tripulantes de su barco. Y ante la conmoción de los porteños. Se dirige al templo de la ciudad a pedirle a la Virgen del Carmen por sus trabajadores. El pueblo católico. Encabezado por el padre Carmona párroco del lugar. Ora por los hombres de los cuales no se tenía noticia alguna. El milagro sucede algunos días después. Cuando llega la noticia de que los tripulantes del Galileo son trasladados hacia Punta Arenas. Por un barco que les rescató en tierra firme. En medio de la algarabía de los ciudadanos llegan al puerto aquellos hombres por quienes se había. Orado. Para sorpresa de todos los creyentes. Ellos hablan de una mujer que. En medio de la tempestad y la tragedia. Los alimentó y acompañó de modo que tuvieron suficiente fuerza para nadar a tierra donde fueron. Rescatados. Aquel mismo día se presentaron al templo. Acompañados de sus familiares y amigos y subiendo de rodillas la iglesia llegaron al lugar donde. Estaba la Virgen del Carmen. Donde el capitán y uno de los marineros narró el milagro de la aparición de la Virgen y su. Inesperado salvamento en medio de la tormenta. Desde entonces. Los porteños. La llaman la Virgen del mar. Y todos los pescadores salen por el Golfo de Nicoya a rendirle honor. Le dan gracias por el fruto de su trabajo y le piden confiadamente para que los proteja cada vez. Que salen al mar a buscar el sustento para sus hijos. Cada año. Para el 16 de julio. Costarricenses de todo el país acuden a puntarenas. 20. A darle gracias. Ecuador. En Ascazubi. Una parroquia perteneciente al cantón Cayambe en Pichincha Ecuador. Se encuentra arraigada una fe muy fuerte. Esta se inició con un grupo de moradores de la parroquia quienes. Por su fe católica. Construyeron una iglesia. Con un trabajo muy arduo. Luego de terminar. Los moradores de Ascazubi fueron a pedir al Quinche. El convento más cercano. Que celebraran misas en la nueva iglesia y como en ese entonces la distancia era un obstáculo no. Podían ir ya que la única manera de llegar era caminando o con un buseta que solo salía en horarios. Especiales. Al ver que no se tuvo resultados favorables decidieron enviar una carta pidiendo un sacerdote. Residente a la curia en Quito. Poco tiempo después llegaron a efectuar una inspección. Y luego de un par de semanas de haberlo pedido. Llegó un cura con un hermano de la orden franciscana. Quienes quedaron totalmente sorprendidos del trabajo realizado por los moradores. Al ver que era una iglesia nueva. El cura decide poner un patrono de Ascazubi. Entonces es donde nace la intriga en el pueblo. Allí se entró en votación. Los moradores intrigados no sabían quién sería su patrón. Cada vez que podían el padre les contaba diferentes historias de santos. Pero llegó un día donde llegó a sus oídos la historia de la Virgen del Carmelo. Fue impactante esta historia. Y desde ahí todos escogieron a su patrona. Y poco a poco fue creciendo la fe en ella. Los moradores. Poco tiempo después. Compraron a la imagen de la Virgen del Carmen. Actualmente la Virgen del Carmen. Es responsable de muchos milagros hechos a los moradores de Ascazubi. Como el hecho de darles salud. Dinero. Estabilidad emocional. Trabajo. Y eso es a luz pública ya que fieles han dado mantos a su patrona. Adicionalmente. La Virgen del Carmen es patrona de la ciudad de Zaruma. En la provincia de El Oro. En donde. En el mes de julio. Se celebra la elección de la reina de Zaruma. Reina nacional del café. A más de las procesiones en el día de la Virgen. 16 de julio. También remonta en la actualidad la creencia de sus devotos en la parroquia que lleva su nombre. Ubicado en el sur de la ciudad Atenas del Ecuador Cuenca. Hablamos de la parroquia El Carmen de la Unión ubicada en el cantón Santa Isabel más conocido por. Los turistas nacionales y extranjeros El Valle de Yunguilla. Guatemala. La devoción a la Virgen del Carmen en Guatemala es extendida. Contando con varios templos dedicados a su advocación en la ciudad capital. Siendo el principal el santuario del Cerrito del Carmen. Lugar del asiento original de la capital de Guatemala en su cuarto traslado en 1776. La imagen de la Virgen del Carmen fue traída a Guatemala en el siglo XVII. La leyenda cuenta que Santa Teresa de Ávila quiso que esta imagen fuera llevada al nuevo mundo. Augurando que a sus pies se levantaría una gran ciudad. La misma fue entregada por las carmelitas de Ávila. España. A Juan de Corse. Quien venía al nuevo mundo como ermitaño. Después de su llegada a México desde España. A bordo de la nave, María Fortaleza. Corse se dirigió hacia Guatemala. Durante su paso por un cerro. En el Valle de las Vacas. La Virgen le indicó al ermitaño que en ese lugar quería reposar. Erigiéndose bajo esa voluntad una iglesia fortaleza en 1620. Sobre la cumbre del cerro que desde entonces es conocido como Cerrito del Carmen. Así. La Virgen del Carmen. Se convirtió en la primera huésped y patrona del valle que pasó a llamarse, Valle de la Virgen. Donde más de un siglo después se fundaría la nueva Guatemala de la Asunción. Actual capital de la República de Guatemala. México. Nuestra Señora del Carmen es muy venerada en Ciudad del Carmen. En Campeche. La devoción de esta localidad surgió a partir de la expulsión de los piratas de la isla en la madrugada del 16 de julio de 1717. Siendo atribuido el triunfo a la patrona de los marineros. Después se construyó un fuerte para defender la población y en el centro se construyó una capilla. En honor a la Virgen del Carmen. A principios de 1900. Los pescadores de la ciudad le regalaron a la Virgen una corona de oro. Al igual que una más pequeña al niño. En 1956. Año en que también se celebró el centenario de la elevación de la villa a ciudad. Por iniciativa de Monseñor Faustino Rebolledo Blanco. Se coronó pontificalmente a la imagen por orden del Papa Pío X. El encargado de coronarla fue el obispo de la diócesis de Campeche. La imagen recibió una nueva corona. Más estética y bella. Que lleva al frente el escudo de Ciudad del Carmen. Arriba del escudo. Una rosa de los vientos en forma de estrella. El niño lleva en sus sienes una versión más pequeña de la corona. Los camaroneros le regalaron una aureola que lleva en su espalda. Ese mismo año la Virgen fue paseada por la bahía de la ciudad a bordo de la embarcación camaronera. Centenario del Carmen. Pero solo por esa ocasión. Ya que mucha gente lo consideró como un sacrilegio y durante 12 años no se le paseó. Hasta que en 1968 fue llevada en procesión de nuevo. Curiosamente. El año siguiente. En marzo. Fueron descubiertos pozos petroleros en la zona marina aledaña. Por lo que se atribuyó a la Virgen la bendición del suelo marino para encontrar el petróleo. Desde ese año se le pasea ininterrumpidamente. Existe la leyenda de que cuando los huracanes o tormentas se acercan a la isla. La Virgen camina alrededor de ésta para alejar a las tempestades. Quedando así su hábito lleno de arena y abrojos. En el malecón de la perla del Golfo de México. Como también se le conoce a la isla del Carmen. Se encuentra el monumento religioso más alto en el mar. Una estatua de Nuestra Señora del Carmen. Con casi 25 metros de altura. Denominada Estella Maris. En honor a ella se realiza dentro del marco de la Expo Feria Internacional Carmen. Los Juegos Florales Nacionales. Premiando al poeta laureado con una rosa de oro. Ciudad del Carmen. Es el orgullo de la nación azteca. Siendo ésta reconocida a nivel mundial como la capital mexicana del petróleo. También se venera en la ciudad de Catemaco. En estado de Veracruz. Donde existe una basílica en su honor y donde según leyendas hizo su aparición en 1664 en un lugar. De la ribera del lago de Catemaco llamado Tecali o Tegal. Casa de Piedra. Su fiesta solemne es el 16 de julio y se celebra con una feria popular. La cual inicia el día 14 de julio cuando la Virgen sale en procesión por las principales calles de la ciudad para posteriormente realizar un recorrido en el lago. Pasando por el lugar donde se apareció en 1664 al pescador Juan Catemaxca. Es acompañada por música de viento y marimba. Así como peregrinos venidos de todas partes del estado y el país. También en Gutiérrez Zamora. Veracruz. Cada año se celebra la feria de Nuestra Señora del Carmen comenzando por un paseo de la Virgen por. El río Tecolutla. Asimismo. Es venerada en Playa del Carmen. Quintana Roo Ciudad Turística. En el municipio de Solidaridad. Quintana Roo y en donde cada año se realiza en su honor una feria cuya reina es coronada en el. Marco de dichas celebraciones. Según la tradición. La Virgen del Carmen. Se le apareció a unos pescadores que se encontraban perdidos en alta mar y gracias a ella fueron. Rescatados. De ahí que el en ese entonces. Pueblo de pescadores fuera bautizado con el nombre de Playa del Carmen. Hoy. En el destino turístico. Se lleva a cabo durante la feria de la Virgen del Carmen. El convite. La procesión. Cabeza de cochino. Bailes independientes. Con la tradicional Jarana de Yucatán. El ipil de Quintana Roo. Terno yucateco. Flores de colores. Etcétera. También. En Teciutlán. Puebla. La Virgen del Carmen hace su recorrido. Por las diversas calles de la ciudad. Dura más de tres horas. De su santuario el día 6 de julio hacia la Santa Catedral y regresa a su santuario el día 16 de julio para concluir con confirmaciones. Comuniones y bautizos y se dice que llegó en barco. Es por eso que en su recorrido siempre la llevan en un barco simulado. Su guardia de honor siempre la acompaña. Días próximos de diciembre de 2012 se cumplirán 200 años de que fue nombrada general a de las fuerzas teciutecas en su lucha contra los invasores austríacos. Además, en la ciudad de Puebla la imagen de Nuestra Señora del Carmen es muy venerada. Tanto que el barrio y colonia donde se encuentra se llama, el Carmen. Siendo su fiesta una de las más concurridas y antiguas de la ciudad. Ya que dura una semana en promedio. De igual manera se le venera en el Carmen. Población a la que da su nombre. Original Hacienda del Carmen. Localidad de la Barca. Municipio. En el estado de Jalisco. Con la advocación de la Virgen del Carmen. En la ciudad de Celaya en el estado de Guanajuato. Una de las festividades religiosas más importantes es la de la Virgen del Carmen el día 16 de julio. Durante la cual la imagen de la Virgen es bajada de su altar y recibe la visita de miles de fieles. Entre celebraciones religiosas y verbenas populares. El templo consagrado a la Virgen del Carmen es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Construido de 1802 a 1807 de estilo neoclásico. Catalogado como la majestuosa obra culminante de Eduardo Tresguerras. En la cual desarrolla no solo los esplendores del diseño. Sino que expresa también sus habilidades de escultor y pintor. De ahí que se convirtió su mote en el Miguel Ángel Mexicano. Debido a sus obras de realce mundial y la cúpula similar a la de Miguel Ángel Buonarroti. 21. Hacia el año 1696 los primeros pobladores españoles de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Entonces Antequera. Establecieron sitios para el culto cristiano. La ermita sustituyó al gran Teocali de Huasicac. Donde la ciudad indígena celebraba. Cada mes de julio. La gran fiesta de los señores en la que se realizaba el sacrificio de una doncella en honor a. Centeot. Diosa del maíz y la agricultura. La festividad se cristianizó y se transformó en la actual fiesta de la Guelaguecha o Lunes del Cerro. La cual coincide con las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Nicaragua. La Virgen del Carmen es venerada como patrona en la ciudad y puerto de San Juan del Sur. Y en la ciudad de Río Blanco. Ambos municipios de Nicaragua son los únicos lugares en toda Nicaragua que celebra cada 16 de julio. A la llamada, Reina del Mar y los Ríos. Estella Maris. Y como, protectora de los pescadores. Las celebraciones inician el día en que es subida la imagen del Santo Patrono San Juan Bautista y. Luego es la bajada de la imagen de la Virgen del Carmen copatrona de la localidad. Con antelación al día 16 de julio la imagen visita diferentes hogares en ocasión del rezo de un novenario. Ya el día 15 de julio con la víspera. Por la noche se realiza una vigilia en la playa de la bahía. Se entonan cantos en honor a la Virgen. Con bandas musicales filarmónicas o chicheros. Marimbas y órganos. En la ciudad de Río Blanco. Se celebra con los llamados toros encuetados. En donde se adornan unas maquetas en forma de toros y se les colocan pólvoras de todo tipo. Luego. Unos voluntarios se colocan la maqueta y andan por las calles de la ciudad siguiendo a toda persona que encuentren. Igualmente se hace una procesión en las calles de la ciudad. Hasta llegar a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Ubicada al oeste del río La Ermita. El altar es adornado con accesorios alusivos al mar o ríos. El 16 de julio por la mañana se realiza la diana al son de chicheros. Posteriormente. La misa solemne en honor a la Virgen del Carmen. A continuación. Procesión por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la terminal pesquera. En donde permanece hasta las 3 de la tarde. Que se realiza la procesión en el mar esto dura aproximadamente una hora y media. Diversas embarcaciones adornadas con banderines de colores acompañan a la reina del mar en su recorrido. Es común que los delfines se acerquen a la embarcación que lleva la imagen de la Virgen para rendirle tributo. La fiesta patronal de Virgen de Carmen se da en Estelí en Nicaragua. Panamá. Virgen del Carmen en Santiago de Veraguas. En Panamá. La devoción a esta advocación se extiende en todo el territorio. En la ciudad de Panamá está la Iglesia del Carmen. En la Vía España. Que es el centro escogido por un importante número de parejas para ser bendecidos por la Virgen. Y. Donde se realizan numerosas bodas. En el interior del país. Las más grandes celebraciones se realizan en Pocri. Corregimiento del distrito de Aguadulce. Pues en este pueblo se encuentra el Santuario Nacional Virgen del Carmen. Donde miles de devotos asisten durante todo el año. Al igual que en la histórica localidad de Natá de los Caballeros. Además. Se celebra en otras ciudades como Aguadulce en el pueblo de Pocri. Renombrada procesión con las imágenes de la Virgen del Carmen en la que se ha edificado su. Santuario que lleva su nombre. Y en Llano Sánchez. En Natá de los Caballeros se contempla una de las más antiguas imágenes de Nuestra Señora del Monte. Carmelo en las Américas. También en la diócesis de David. En la provincia de Chiriquí. El culto a la Virgen del Carmen está muy extendido gracias a la orden de los franciscanos. Que construyó la iglesia del Carmen en la ciudad de David. En Sabana Grande de Pesé. Se celebra con mucha fe el culto a la Virgen del Carmen. En el pueblo de los Higos de Parita. Se celebra desde hace unas décadas a la Virgen del Monte Carmelo y la cual permanece una imagen. Antigua. Los pescadores artesanales de los poblados costeros de los distritos de Chame y San Carlos en el. Sector oeste de la provincia de Panamá. En Playa El Puerto. En el distrito de Guararé y Playa Monagre. En la provincia de Los Santos. Al igual que los del sector costero de la provincia de Cocle. Farallón. Santa Clara. Juan Ombón entre otras. Realizan una procesión acuática hasta un punto determinado. Donde se encuentran con pescadores otras comunidades. Donde es venerada como la Santa Patrona de los pescadores y dedican el día a honrar a quien los. Protege en cada salida al mar. En la Palma de Darien la Virgen del Carmen también es muy venerada por dicho pueblo es una. Celebración grandísima. Al pueblo llegan los barcos pesqueros que pasean a la Virgen por toda la desembocadura del río Tuira. De igual forma. En Táboga se celebra con todos los méritos la Patrona del Mar. Perú. En Perú. Seis festividades en honor a la Virgen del Carmen han sido proclamadas Patrimonio Cultural de la. Nación. Estas son. La de Pau Cartambo. En el Cuzco. La del distrito de Guarocondo. En Cuzco. La del distrito de Pisac. En Cuzco. La de Chavín de Guantá. En Ancash. La del Carmen de la Legua. En el Callao. La del distrito de Acora. Suyo. En Puno. La de Barrios Altos. En Lima también las festividades de la Virgen bajo esta advocación ocurren en varias otras zonas del. País. Como en Chincha. Donde reside gran cantidad de población afroperuana. En Guancabelica. En el distrito de Lircay. En Ancash. Distrito de Yipa. En Guancabamba. Capital de la provincia del mismo nombre y en Yata. Guánuco. Con su santuario en la capilla de la Virgen del Carmen. Patrona de la ciudad de Yata. En la ciudad andina de Abancay. Es la única que cuenta con su propia iglesia. En el departamento de Piura también celebran la festividad de la Virgen del Carmen. Específicamente en la provincia de Guancabamba. En donde es patrona de la ciudad y cuya fiesta es la. Más importante del año. En Pasco. La Virgen del Carmen es venerada en el pueblo de Huachón. Distrito de Huachón. También en el pueblo de Michivilca. Distrito de Tapuc. Provincia Daniel Carrión. Y en Colquijirca. Distrito de la fundición de Tiniahuarco. Provincia y región Pasco. A esto se suma dos grandes instituciones que lleva su nombre el Colegio Nacional Industrial No 31. Nuestra Señora del Carmen y la EPM No 34.045 Virgen del Carmen. Ambos en la provincia de Pasco. En Celendín. Cajamarca. Los celendinos celebran en su honor una fiesta de varios días. Con corrida de toros y harta pompa. Asimismo. En Bambamarca capital de la provincia de Hualgayoc. En la región Cajamarca. Nuestra Señora del Carmen es patrona de la festividad que en su honor se celebra desde el día 6 de julio hasta el día 21 de julio de cada año. Dicha celebración se inicia con las novenas y misas en honor a Santísima Virgen. Continúan con las procesiones de nuestra patrona por las diversas calles de la ciudad y culminan. Con la fastuosa corrida de toros en su honor. En el departamento de Piura. En el distrito de la Unión existe un barrio con el nombre de Virgen del Carmen. Donde es evidente la gran devoción a su santa patrona. 22. Lima. También hay una gran devoción en Perú. Como ocurre en Lima. Donde es considerada patrona de los barrios altos y de la música criolla. La festividad. En esta antigua zona de la ciudad colindante al centro histórico de Lima. Data del siglo XVI. Lugar festivo. Lleno de tradiciones culturales. Musicales y culinarias. La fiesta en honor a la Virgen se celebra en el mes de julio. Siendo su día central el 16 de dicho mes. Su imagen sale en procesión desde su iglesia en barrios altos y congrega al pueblo limeño. Quien le rinde honores a punta de jarana. Comida y criollismo. Es tradicional que los cantantes de música criolla le rindan honores a la Virgen. Además, el Señor de los Milagros. Una de las imágenes más veneradas en Hispanoamérica. Va a visitarla en su procesión del día 18 de octubre. En su recorrido tradicional por las calles limeñas de los barrios altos. Asimismo la Virgen del Carmen de Lima es la depositaria de las llaves de la ciudad de Lima. Fue dos veces condecorada con la medalla cívica de la ciudad. Posee la Orden del Sol del Perú en grado de Gran Cruz y le fue impuesto con motivo de la coronación canónica. Esta misma orden fue de nuevo impuesta en el año de 1993 pero con el grado de Gran Cruz con brillantes con motivo de cumplir el monasterio sus 350 años de fundación. La Virgen del Carmen de Lima es también la alcaldesa perpetua de la ciudad de los reyes y es la imagen que libremente puede abandonar el centro de Lima y dirigirse a otros distritos. Documentado está que la imagen al abandonar el santuario y la ciudad de Lima en recorridos procesionales. Los transportistas abandonan por breves minutos las unidades vehiculares para que puedan rendir sus saludos a la patrona de Lima. Los policías se descubren el gorro o quepi al paso de la señora y los comercios se rinden en plegarias u homenajes al paso de la Virgen. La Virgen es también la titular de la hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima en los meses de julio llevan cultos en su honor y posee 20 cuadrillas de hermanos cargadores. Uno grupo de hermanas ahumadoras y uno grupo de hermanas cantoras. Entre las que destacan la gloriosa primera cuadrilla por ser la fundadora y la décima cuarta cuadrilla por ser cuna de los hermanos guardianes y ser la cuadrilla más apegada al monasterio por ser fundada dentro de la sacristía del Carmelo de Lima. Junto con el señor de los milagros son los patrones de Lima. Pero es la Virgen la que más títulos y condecoraciones gubernamentales posee. El Callao. En el Callao, donde es conocida como Virgen del Carmen de la Legua. Datos históricos señalan que la Virgen del Carmen de la Legua fue la primera imagen traída de España al Perú por Domingo Gómez de Silva y de Doña Catalina María Doria. Quien fue salvado de un naufragio y en agradecimiento a la patrona de los navegantes trajo esta imagen para que se le rindiera culto en el Perú. Doña Catalina María Doria nació en Milán en la segunda mitad del siglo XVI. Posiblemente en 1556. Huérfana de Diego Doria y Blanca Vera. Fue formada en la Escuela para niñas de esa condición fundada por el Cardenal San Carlos Borromeo. 1538 a 1584. En Milán. Fue dama de honor de Doña Brianda Portocarrero de Guzmán. Esposa de Don Sancho de Guevara y Padilla gobernador de Milán en los años 1580-83. En esa corte se desposó a Domingo Gómez de Silva con quien según la historia pasó al Perú trayendo. La imagen de una Virgen del Carmen en 1605. Catalina María Doria sembró la devoción a la Virgen del Carmen y a Santa Teresa de Jesús. En esta pequeña iglesia que diríamos ermita de la legua empezó a dictar clases a niñas huérfanas. Que habían tenido una historia similar a la suya. Ya para 1619 la historia ubica a Catalina Doria en los barrios altos en Lima. Donde junto con su esposo edificaron a sus expensas una iglesia y recogimiento de Nuestra Señora del Carmen. En el cual las colegialas debían vestir el hábito carmelitano. Tomó el hábito de novicia el 17 de diciembre de 1643 y profesó como monja de velo negro el 29 de julio de 1646 con el nombre de Sor Catalina María de la Santísima Trinidad. La profesión monástica fue un gesto simbólico porque a los pocos meses de novicia pidió licencia arzobispal para vivir cual beata o veguina en unos aposentos adyacentes al monasterio. Falleció el 19 de febrero de 1648. A los 92 años de edad. Desde su llegada al Perú siempre fue un sueño fundar un monasterio carmelita. Doña Catalina María. Su esposo Domingo. El obispo de Quito doctor Agustín Ugarte y Sarabia y un grupo de hermanas religiosas inician el sueño. Fundar lo que en la actualidad es el monasterio de madres carmelitas descalzas de Lima en los barrios altos que se materializó el 17 de diciembre del año 1643. La imagen de la Virgen del Carmen traída inicialmente se quedó en el Callao. La Virgen del Carmen de la Legua fue la primera imagen del Carmelo coronada canónica y pontificia. El 7 de octubre de 1951. La Virgen sale de su santuario el 16 de julio de cada año y visita al Callao instalándose en la Iglesia Matriz hasta el segundo domingo del mes de octubre. Fecha en que regresa a su santuario. Conocida también por todos los chalacos originarios del Callao. Como, la Cholita Linda. La Virgen sale en procesión acompañada de una multitud de fieles quienes van anunciando su llegada. Junto con el Arcángel San Rafael. Imagen traída por la Congregación de San Juan de Dios quienes administraron el Santuario de la Legua desde 1610 por casi 100 años. Ref. Historias Chalacas. Martin Tokumori Neira. 2004. La festividad de la Virgen del Carmen de la Legua que se celebra en los meses de julio y octubre a sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación con resolución viceministerial NRO-065-2013-V-M-P-C-I-C. Con fecha viernes 11 de octubre de 2013. Expediente presentado por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao contando con los. Archivos de la Hermandad de Culto y Cargadores de Nuestra Señora del Carmen de la Legua en la. Persona del señor Martin Tokumori Neira. Secretario General de la Hermandad. Quien sustentó las observaciones del proyecto. La Hermandad de Culto y Cargadores de Nuestra Señora del Carmen de la Legua fue fundada el 30 de. Septiembre de 1923 inicialmente con la primera, segunda, tercera y cuarta cuadrilla. Posteriormente se fundaron las demás cuadrillas. En la actualidad cuenta con 17 cuadrillas. Puerto Rico. En Puerto Rico una de las devociones más populares es la de la Virgen del Carmen. El centro de peregrinación más importante está ubicado en la zona este de la isla y se llama el. Santuario Diocesano Virgen del Carmen. Ubicado en el municipio de San Lorenzo. En el sector más conocido como la Montaña Santa. La Virgen del Carmen es también la patrona del municipio de Villalba. Localizado en el centro sur de la isla. Su hermosa parroquia fue erigida en su honor. Además, el colegio católico de esta localidad lleva el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Carmen. Fue erigido como santuario el 29 de septiembre de 1985 por Monseñor Enrique Hernández Rivera. Obispo de Caguas. Sin embargo, el lugar ya era visitado por miles de personas durante casi 100 años y era considerado un santuario. Mariano por la gente religiosa de los lugares cercanos que continuamente peregrinaban a la montaña. Santa. También se celebra todos los años en el mes de julio durante las fiestas patronales en Cataño una procesión de Cataño hasta la fortaleza en lancha con la imagen de la Virgen del Carmen en una lancha al frente. Es muy bonito y cualquier católico que tenga embarcación podrá participar en la misma todos los años. Uruguay. En Montevideo. En la avenida 18 de julio. Calle principal que une el obelisco con la Plaza Independencia. Se encuentra la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Cuidada por el pero secular. Y visitada. Permanentemente por la feligresía. A su vez. En el barrio del Prado. Se encuentra la parroquia de estilo gótico. Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresita. Perteneciente a la orden de frailes carmelitas. En el barrio de la Aguada. En la avenida del Libertador José Gervasio Artigas. Se encuentra la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Estas tres parroquias son muy antiguas. Y por ello testigos de la fe del pueblo durante más de un centenar de años de la historia de la República Oriental del Uruguay. Cuyas bases se asientan en el cristianismo desde sus inicios de libertad. En la ciudad de Piriapolis. Ubicada en un pedestal en la mitad del Cerro San Antonio. Se ubica una estatua representando a la Virgen. Es conocida como la Virgen de los Pescadores. También es conocida como Estella Maris. En Uruguay. En el departamento de Colonia del Sacramento. Se encuentra la ciudad de Carmelo. Este pueblo tiene como patrona protectora a Nuestra Señora del Carmen. La misma se encuentra en el Santuario del Carmen. Venezuela. En Venezuela una de las devociones más populares es la de la Virgen del Carmen. En el pueblo de San Joaquín de Carabobo. La devoción es tan grande. Que sus fieles el primero de julio evocan una gran caravana de carros para anunciar a todo el pueblo que el mes de su amada patrona ha llegado. La réplica de la imagen original que se venera pasea por todas las instituciones públicas y privadas. Llevando el mensaje de fe a los San Joaquineros. Ella como humilde madre vio crecer este pueblo pues su hermosa imagen se venera desde hace ya 300 años. Cita requerida. Veía cuando su hijo, un humilde cura, iba construyendo, con todos sus hermanos, el templo que le daría cobijo. Le dio esencia de amor a las panelas. Y son de baile a los pastores. Y cuando por la calle real vio pasar a aquel hombre que nos daría la libertad. Hizo que se postrara ante su imagen a pedir clemencia y seguridad. Y así. Años después a esta tierra bendita por Dios llegaron los primeros frailes carmelitas a tierras venezolanas. El centro de peregrinación más importante está ubicado metros más arriba de la plaza Bolívar en la ciudad de Boconó del Estado Trujillo y es llamado Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Boconó. En la cual se organiza una larga romería por las distintas calles de la parroquia en vísperas del. 15 de julio a las afueras de la iglesia en la que se destacan bailes. Serenata y presentación de conjuntos musicales y el día central es el 16 de julio en el que se celebra la solemnidad de esta advocación mariana. La misa siempre es celebrada por el obispo de la diócesis y concelebrada por sacerdotes invitados. Dicha parroquia eclesiástica lleva su nombre. También se venera en el Estado de Trujillo. En la ciudad de Carache y en la parroquia Concepción. En el municipio Pampanito del Estado Trujillo. En el municipio Sucre. Del mismo Estado Trujillo también se celebra a Nuestra Señora del Carmen. Más específicamente en la parroquia Sabana de Mendoza y cuya iglesia lleva por nombre a Nuestra Señora del Carmen. La cual cuenta con una gran peregrinación del eje panamericano del Estado durante sus fiesta patronales. De igual forma. Se celebra en el municipio Colina en el Estado Falcón. En la isla de Margarita en las ciudades de Por la Mar. La Asunción y Juan Griego. En la ciudad de Petare. Del Estado Miranda. Donde se encuentra la capilla Nuestra Señora del Carmen. Actual centro de evangelización del barrio El Campito. Y en el sector El Calvario. En el Jatillo. En el barrio de Candelero en Okumare del Tui del Estado Miranda. También es venerada en el Estado Táchira. En la iglesia Virgen del Carmen de Cucqui en rubio. Un lugar de adoración en las montañas. Esta iglesia fue construida por la devoción y la fe de Lorenza Marín quien en 1891 se encontró en La Quebrada Agualinda un pedazo de tela pequeña. En la que se veía una pequeña imagen de la Virgen del Carmen. La Señora Lorenza estuvo varios días prendiéndole velas en un altar improvisado en su casa. Hasta que un día la bajó a rubio. Llevando la pequeña estampa al párroco de la iglesia Santa Bárbara para mostrársela. Finalmente. Fue este quien visitó el lugar con Lorenza e hizo el primer altar y lo bendijo. Es así como nace esta iglesia. Humilde. Bella y sencilla. Ahora son los devotos que. Por los favores recibidos. Cuidan y adoran su imagen. Asimismo. Es venerada en el Estado Zulia. Específicamente en la Guajira venezolana. Donde ya desde los tiempos de la colonia. Los misioneros destinados a la evangelización de los pueblos indígenas a Eñeú con acento agudo y guayú inculcaron la. Devoción a su patrona y protectora. También es venerada en el municipio Píritu. Estado Falcón. Y es la patrona de la parroquia de Araira en el Estado Miranda. En el Estado Zulia se celebra en el municipio Mara. Específicamente en la población de Carrasquero. Con una devoción que se le profesa desde hace más de 70 años y en San Rafael del Mojan con 22 años. De devoción. De igual manera. En el municipio la cañada de Urdaneta. Específicamente en la parroquia El Carmelo. Lugar de nacimiento del general Rafael Urdanteta. Y San José de Potreritos se celebra con una devoción de más de 200 años el 16 de julio y el 15. Agosto respectivamente. La diferencia de fechas nace. A partir de la lejanía entre las dos parroquias en tiempos de la colonia. Las cuales compartían el mismo párroco. Imposibilitando la celebración el mismo día. En el Estado Mérida. En el municipio Campo Elías celebran el 31 de mayo la bajada y coronación de la Virgen del Carmen. En la Iglesia Nuestra. Señora. Del Carmen de Montalbán de la ciudad de Egido. Tradición realizada desde el año 2010. Y después de peregrinar durante algunos días una imagen peregrina de menor tamaño. La imagen original es enviada en manos de sus devotos a una parroquia vecina. Mientras que a la suya llega el patrón de esta parroquia vecina. Es decir. La Iglesia Montalbán recibe a San Buenaventura. Que aparte de esto es patrón de la ciudad de Egido. Y su Iglesias que es de la parroquia matriz de Egido. Recibe a la generada imagen mariana y a todos sus fieles. Al día siguiente ambas se reúnen en la calle Ayacucho. Límite de ambas parroquias. Para encontrarse y llevar de vuelta las imágenes a sus respectivos templos. Después. Continúan las peregrinaciones y llegan las tan esperadas fiestas patronales. El 14 de julio la Iglesia y el pueblo egidense celebra a su patrón San Buenaventura y al día. Siguiente se va. Desde las 7 de la tarde. Para la plaza Montalbán para presenciar el espectáculo musical. Pyrotécnico y folclórico de la tradicional serenata a la Virgen del Carmen. Además de presentarse agrupaciones de todo tipo se presenta bajo un cielo pintado de fuegos. Artificial es la carroza que llevara la imagen de la Virgen desde horas de la mañana de ese día. Hasta el día 17 de este mes. El día 16 de julio la Virgen recibe a todos sus fieles quienes la acompañan con pólvora. Otras carrozas que aluden a la advocación u otras. Rosarios y cánticos pasando ella por las principales calles de la ciudad de Egido. Luego de todo lo celebrado en el mes y el pasado. Los fieles se reúnen. Por última vez. En la Iglesia para despedir la imagen de su patrona que será subida a su altar y bajada el próximo. Año para ver desde cerca a sus fieles que la visitan año tras año. También en varias partes del estado es común ver esta celebración viva. Como en los Andes merideños. En la Catedral del Estado y la ciudad y en diversas iglesias merideñas. Es patrona de Barquisimeto dicha celebración proveniente desde los inicios de la colonización española. En el actual estado Lara. Otra celebración en honor a la Virgen del Carmen se lleva a cabo en la ciudad de Guasdualito. En el estado Apure. De la cual es la patrona desde el 16 de julio de 1835. Cada año. Durante la semana previa al 16 de julio. La imagen de Nuestra Señora viaja de casa en casa. En una oración conjunta en la que participa la comunidad con fe. El día 16. Un pequeño grupo de 50 a 60 personas se dirige al río y. En canoas. Transportan la imagen por el río Salare hacia la casa de otro parroquiano. Una vez que la imagen regresa a la costa. La procesión y la gente en las calles acompañándola termina en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Donde la fiesta continúa hasta el anochecer. Otro importante lugar de Venezuela. Donde la Virgen del Carmen es el centro de la devoción cada 16 de julio y celebra el tradicional. Recorrido que la Santa Imagen realiza por la parroquia. Aguada Grande. Municipio Urdaneta del estado Lara. Para ese pueblo larense la Virgen del Carmen es la patrona que intercede por ello en los sembradíos. De cocuiza y maíz. Muy común en la zona. Además las mujeres solteras aprovechan a pedirle un novio. En Ciudad Guayana. La parroquia civil de vista al sol celebra las fiestas patronales de la parroquia eclesiástica. Virgen del Carmen con la misa a las 8 a. M. En la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Baja en procesión hasta la capilla Madre del Salvador dentro de la misma parroquia. La procesión se entonan cánticos religiosos y calipsos a la patrona parroquial. Enlaces externos. The International Carmelite Website. Orden de los Carmelitas Descalzos de España. Orden de los Carmelitas Descalzos de Portugal. Carmelitas Descalzas en Chile. Frailes Carmelitas en Argentina. Referencias. Bibliografía. José Antonio Goñi. 2016. Tierra Santa. Libro del Peregrino. Centro de Pastoral Litúrgica. ISBN 978-84-9805-778-2. Michael P. Carroll. 1989. Catholic Cults and Devotions. A Psychological Inquiry. McGill Queen's University Press. ISBN 0-7735-0693-4. Jean Croisset. 1854. Año cristiano o ejercicios de votos para todos los días del año. Barcelona.